¡Suscríbete al canal! Ya no soy de Lucifer Hace más de dos mil años Isaías propetizó Para nuestro desengaño Dios nos daría un salvador Luego al correr de los años su palabra se cumplió Y las mentiras del diablo mi Cristo las descubrió Y las mentiras del diablo mi Cristo las descubrió A la gente religiosa esto le quiero decir Porque creen en cualquier cosa si Cristo vino a morir Para darnos vida eterna al que le quiera seguir Y ya no andar en tinieblas si con Cristo va a vivir Y ya no andar en tinieblas si con Cristo va a vivir Soy nacido en San Jacinto municipio de Linares A donde voy van mis hijos por toditos los lugares Pregonamos en San Carlos también en el Barretal En Padilla y Santa en Gracia no podemos descansar Hasta que mi Cristo venga a su iglesia a levantar Entonces descansaremos ya con un cuerpo inmortal 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 Entonces descansaremos ya con un cuerpo inmortal